Y es elegancia para ti Saluditos para el sonido Energy Con el compa y buen amigo Mauri Flores Hasta Chipotlapaguatán Y el saludo a toda la gente de El Estado de Hidalgo A la gente de Querétaro y San Luis Ahí te va este saludito, buen amigo Ricardo Vargas Hasta Xolotla Y es elegancia Y ahí te va este saludito, compa Dionisio Andrade Allá para el amigo Francisco Austria Ese compa Chemo Galindo Allá para Mere Leal y Sonido Supremo Saludos para el buen amigo Adrián Hernández Hasta Atlantongo, Pahuatán, Puebla Allá para la organización Cotorro Huasteco Saludos para los buenos amigos del trío Cadencia Huasteca Hasta Ixtepec, Puebla Y el saludo allá para don Rubicel Velázquez Y el buen amigo Ramiro Yañez Ese compa Pedrito Maldonado Y su carnal Paulino Maldonado Hasta Copila, compadre Allá para los amigos de Guatefango El amigo Neto, el amigo Lacho Y arriba la familia Gómez Y el saludo allá para Simapán Allá para el compa Rubí El Trejo Allá para los Monroy de la Sierra Hasta Xochitlán Ahí te va este saludito Compa Samuel Lechuga Y el saludo hasta Hernando Compa Héctor Sanagustín Y también para el amigo Héctor Rodríguez Ahí te va este buen saludito Mi buen amigo Severiano Hernández Hasta Xolotla Y el saludo hasta Guajutla de Reyes Hidalgo A la gente de Monterrey Nuevo León La gente de Monterrey Hueca Y la gente de Monterrey Hueca A la gente de Monterrey Hueca Lamentángulo Altyazı M ambiental Indigo Y el saludo Altyazı M dagen Y o Y el saludo Gracias.